La Iglesia, más que vencedores, celebra su vigésimo tercer aniversario en el Arena del Comité Olímpico Paraguayo. El día sábado 13 de abril, iniciando puntualmente a las 19.30 horas. Para mantener el orden y que el acceso sea fluido en el día del evento, les compartimos las siguientes indicaciones. Se dispondrá de dos colectivos haciendo varios recorridos desde la estación de bomberos, frente al parque en Iguazú, a 100 metros del superviaducto y también otro desde el viaducto de la autopista en Iguazú, los cuales irán hasta el Comité Olímpico desde las 16.30 horas. Además, habrá otro colectivo con una salida única desde la Iglesia MQB a las 18 horas, el cual volverá al terminal de servicio. El acceso peatonal y vehicular estará señalizado y guiado por los servidores. Estará habilitado desde las 16.30 horas. El COP cuenta con un estacionamiento gratuito con capacidad para más de 3.000 vehículos, a los cuales se accederán por orden de llegada. El Arena COP es un estadio para más de 4.000 personas y está totalmente climatizado. El ingreso a la arena será por la entrada principal frente a la plaza. Además, cuenta con acceso a través de rampas para sillas de ruedas. En las afueras habrá una cantina y puntos de información sobre los ministerios y servicios de la Iglesia. También estará a la venta la remera del evento. Contaremos con servicios de emergencias, ambulancias y bomberos. No habrá clase para niños. Los padres se harán responsables del cuidado de sus hijos durante todo el evento. Previo al evento, desde las 17 horas, habrá actividades recreativas para todos ellos en la plaza. Contamos con tu ayuda. Más que vencedores, somos iglesia, somos familia.